Hola chicas, bienvenidas a Bella al Instante. En el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un manicure muy fácil para que se lo hagan a sus chicas en casa. ¿Listo? Vamos a comenzar. Vamos a utilizar nuestro remover de esmalte para remover el esmalte que tiene la niña en las uñas. Hoy estamos con Sofía. Bueno, recuerden antes de empezar traer el agüita en la taza con champusito de espuma. Bueno. Vamos a utilizar una lima suave. Y si están en casa pueden utilizar también su tapabocas. Recuerden que este polvito es malo a expirarlo. Lo vamos a limar rápido. Sofía tiene las uñitas cuadradas. Entonces le vamos a dar su forma. Vamos a necesitar luego de la limada un removedor de cutícula antes de llevarlas al agua. Vamos a utilizar el aborno de esmalte. Listo, vamos a utilizar nuestro removedor de cutícula, colocamos una pequeña cantidad en cada uña Esto va a hacer que se nos facilite luego remover las células muertas con el palito de naranja Vamos con la otra ¡Suscríbete al canal! Listo, terminamos con nuestro limado de uñas y vamos a cambiar de mano Con un pañito vamos a secar un poco la mano Y con el palito de naranja lo humedecemos un poquito Y vamos a tomar uña por uña con esta parte del palito de naranjo Y vamos a correr con suaves movimientos hacia atrás la cutícula y retirar todo lo que sobra Terminamos y con la puntita vamos a remover lo que queda debajo de las uñitas Con movimientos muy suaves Vamos a necesitar unas limas de agua Por la parte de esta, es la espumita, por esta parte la vamos a humedecer Y vamos a hacer masaje circular Para que la uña quede más blanquita Limpiamos Y allí vamos a mirar si sobra algún cuerito Vamos a utilizar un corta cutícula Y miramos si tiene algo para remover Cueritos que le sobre Para que cuando le coloques el esmalte quede bien bonito Solamente lo que le sobre Si tiene la cutícula muy larga se la podemos emparejar Vamos a utilizar aceite hidratante Pueden utilizar cualquier marca Aplican una gota en cada uña Y ellas se van a hidratar Mientras hacemos la limpieza en la otra manita Bueno, ya terminamos de hacer la limpieza Vamos a utilizar un exfoliante Para hacerle masaje a la niña Listo, en sus dos manitos Y las vamos a enjuagar Vamos a utilizar un cepillito Para remover de las uñitas Listo, tenemos lista la toalla Secamos muy bien Limpiamos uñita por uñita Y vamos a colocar una base Protectora Listo Vamos a utilizar la base Colocamos con la brochita suavemente Para que quede la capa uniforme Ya lista nuestra base Y vamos a hacer un maquillaje de colores Entonces escogimos estos colores previamente Rosa, verde, mora Y vamos a hacer unas flores blancas Y en una de nuestras uñas Vamos a colocar escarchado Este tipo de maquillaje Puede ser para el fin de semana O para ir a la playa ¡Gracias! 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 Si ustedes tienen otros colores en casa Pueden elegir los que sean diferentes lampeños ¡Gracias! Y ya הפan ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! por último vamos a colocarle el brillo suavemente a la uña decorada para que no se vaya a correr y hemos terminado nuestro manicure les voy a dar un poquito para que las niñas después de que se han pintado las uñas y queremos que no se vayan a dañar el esmalte entonces vamos a coger nuevamente nuestro aceite humectante y vamos a colocar una pequeña gotica en cada uña lo dejamos ahí hasta que absorba bueno chicas recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que en la pantalla están apareciendo y luego estaremos en un nuevo programa de Bella al Instante adiós